Hola que tal amigos, en este video veremos como hacer la conexión de estas lámparas tipo MR16 Como pueden ver tiene dos pines para su conexión Para su instalación vamos a utilizar estos empotrados Que se utilizan principalmente para instalaciones de falso plafón, ya sea de tabla roca o de madera En los plafones se hace un orificio de 5 a 7 centímetros de diámetro y en ellos se coloca el empotrado Que con la fuerza de los resortes se sujeta al plafón Quedando de la siguiente manera Para la colocación de los focos se quita el seguro Y se vuelve a poner De esta manera quedarían puestas las lámparas Para conectar esta lámpara vamos a utilizar los cables que vienen en el empotrado El cual trae el adaptador con los orificios para conectarlos a los pines del foco Ahora estos focos son de 50 watts y consumen 12 voltios Por lo tanto vamos a necesitar un transformador para su conexión El transformador que vamos a utilizar es el siguiente De entrada tenemos 127 voltios más menos 10% que vienen siendo los cables negros O sea que el voltaje de nuestra casa lo vamos a conectar a estos cables negros Y tenemos de salida 12 voltios que son los cables verdes y una potencia de 50 watts O sea que los 12 voltios van a salir de estos cables verdes y de aquí los vamos a conectar a nuestro foco Ahora vamos a conectar a nuestro foco Ahora vamos a ver cómo conectar estas dos lámparas Comenzaremos dibujando nuestra lámpara y nuestro transformador Tenemos los cables negros y tenemos los cables verdes Aquí tenemos los 120 voltios y tenemos de salida 12 voltios En nuestra alimentación tenemos neutro y tenemos fase Tenemos un apagador sencillo Y vamos a tener otra lámpara con su transformador Ahora, ¿cómo lo vamos a conectar? Vamos a comenzar conectando los cables verdes de nuestro transformador hacia nuestra lámpara Después mandamos la fase a nuestro apagador sencillo El neutro lo vamos a conectar en uno de los cables negros de nuestro transformador Y en la otra punta del cable negro vamos a conectar el cable de regreso Que va a venir de nuestro apagador sencillo Tenemos entonces el transformador en donde viene conectado mi línea Y del otro lado salen los 12 voltios que conectan a nuestro foco Ahora vamos a conectar nuestra segunda lámpara Como van a ir en paralelo Vamos a mandar nuestro cable de regreso y nuestro cable de neutro Y los vamos a conectar a los cables negros de nuestro segundo transformador Y ahora los cables verdes de 12 voltios van conectados a nuestro foco Y de esta manera quedan nuestras dos lámparas tipo MR16 Conectadas en paralelo y controladas con un apagador sencillo Ahora vamos a hacerlo de manera práctica Tenemos nuestros cables de fase y neutro Y los vamos a pasar por este lado para tenerlos en el área en donde vamos a colocar nuestro foco Como ya dijimos la fase va a ir hacia nuestro apagador junto con el cable de regreso Entonces vamos a meter dos cables por esta tubería Para conectar la fase y el regreso a nuestro apagador sencillo Empalmamos nuestro cable de fase Y aislamos El cable de regreso lo vamos a pasar también Hacia el área en donde vamos a colocar nuestra lámpara Una vez que ya tenemos nuestro cable de neutro y regreso Procedemos a conectar los transformadores Vamos a conectar primero el neutro a los dos transformadores Vamos a conectarlo en esta punta Y vamos a pasar otro cable de neutro para nuestro segundo transformador Ya tenemos la conexión de nuestros cables de neutro Ahora lo que vamos a hacer es aislarlo Ahora para conectar el cable de regreso va a ser lo mismo Lo vamos a conectar a los dos transformadores Una vez que tenemos conectados los transformadores Vamos a meterlos ya que como saben van dentro del plafón Y dejaremos únicamente los cables verdes Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestros empotres Ahora lo que haremos es conectar nuestro adaptador A los cables verdes de nuestro transformador Lo conectamos con el foco Y lo colocamos en la lámpara Colocamos también el seguro para que se sostenga Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra segunda lámpara ¡Suscríbete al canal! Ok, ya hemos terminado con la instalación de nuestras lámparas Ahora vamos a colocar el apagador sencillo Conectamos la fase en el tornillo de en medio Y el regreso en el tornillo de al lado Y bueno amigos así es como queda terminada ya la instalación de las lámparas Y la instalación de dos lámparas tipo MR16 Que están en paralelo y controladas con un apagador sencillo Cambiar estos focos también es muy sencillo Únicamente bajamos el interruptor Quitamos el seguro Desconectamos el foco Desconectamos el foco Y finalmente colocamos el seguro ¡Gracias! 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 Si no estás suscrito te invito a que lo hagas Desde mi canal Dando clic en suscribirse Una vez suscrito Le das clic a la campanita que aparecerá del lado derecho Y seleccionas Recibir todas las notificaciones de este canal Das clic en guardar Y de esta manera habrás activado las notificaciones Si estás viendo algún video En la parte de abajo encontrarás un botón rojo que dice suscribirse De igual manera lo presionas y activas las notificaciones También puedes hacerlo desde tu teléfono celular o tableta De esta manera podrás ser de los primeros en enterarse de los nuevos videos que acabo de subir Y no te perderás de ninguno Y bueno amigos por mi parte es todo Y nos vemos hasta un próximo video Saludos ¡Gracias! Saludos Saludos Saludos